A quien da mal el artista No se respeta ni siquiera al vato, al gato, al quinta A cualquier persona que a lo mejor retrato un trato Y a lo mejor sufrió maltrato por ser artista Que me interesa que me miren de reojo Aquí estoy con cuatro ojos, con la teoría del freestyle Dentro de mi mente es la glándula, piña, la caputa La música siempre me da la pollo Yo pollo no lo puedo ser, lo paso al auto blanco A lo mejor no veo el blanco que yo estoy mirando Hola caballero que está pasando a raya Ojalá que no sea a raya como el cruel pijama de Alemania Esto es rap que da cara, mira pura rima única y sudamericana Si en verdad sudaré mi pana, a lo mejor Pero nunca en la pana americana con marihuana Meditaba a lo mejor en el ritmo un bajón Esto es con precisión, el trabajo que rajo Al escarabajo más bajo sea lo mejor en mi trabajo Y lo hago con honor Ahora pasa un niza, me da risa y avisa Como que a lo mejor este solamente paraliza Puede que este paraliza, mientras que el altera su paraprisa Puro rap en la mente sin cana canaliza Mira como este es el rap que puede que cicatriza Y si la peste cristal sea como el zika Puede que MC va a caer, cicatriza Puro rap que sale, carambures Iguales, iniguales, me voy pa'l sure Esto no está en Youtube, pero sube las nubes del ego No la mantengo, solo juego en el volumen Soy como el cardumen de peces Pese a lo que pese, los pasos que piso en las pozas Soboso, reposo, y repaso mis trazos Cabizo, conciso, como el dicho Suso dicho, maldicho, que a lo mejor Voy a encantar, igual que los nichos Ni más ni menos, así es la vida Si es más ligero, ser más suicida Adrenalina, oxitocina, endofina Segredada por esta autoestima Que tira pa'rriba Y así será por siempre Aunque a veces falta adrenalina Falta euforia, falta furia Falta rabia, falta labia Falta ira innecesaria Falta, al abdico Falta, al abdico Falta, al abdico No, pa'rRNA Seguisó Falta, as